Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a estar revisando el euro frente al dólar que ha sido el ganador entre las propuestas que hicimos en una encuesta en nuestro canal de Telegram la tarde de ayer. ¿Qué videoanálisis o qué part les gustaría que analizáramos y ganaba el euro dólar con un total de 115 votos? Bueno, teníamos 59 votos a favor del euro dólar, acá no alcanzo a ver el otro, bueno. Pero finalmente ganaba el euro dólar en la revisión de esta jornada de día jueves 4 de febrero. Pues bien, ¿qué tenemos por delante a nivel técnico, a nivel fundamental? Diversas noticias que vienen auspiciando al dólar a nivel internacional, que tiende a dejar de lado un poco las situaciones fundamentales y los incentivos económicos o fiscales por parte de Estados Unidos, el plan fiscal de Biden, que todavía está en negociación entre demócratas y republicanos, y que si bien la propuesta es de 1.9 billones de dólares, ya se estima, o algunos asesores estiman que podría solamente alcanzar 1.3 billones de dólares, disculpen, que estarían volviendo a circular al mercado, lo que se traduce entonces en un cheque menor para el Main Street, y por eso que vemos un poco de calma en la cotización del dólar, que intrínsecamente ante estos estímulos debiese perder valor, lo cual no ocurre al día de hoy. Y, por otro lado, las acciones en Estados Unidos en el S&P se mantienen en torno a máximo histórico, dejando de lado, teóricamente, de especular en torno a esto. Si bien el sentimiento es positivo por otros motivos, que vamos a estar revisando en el calendario macroeconómico a continuación. Como lo es, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que vuelven a disminuir con respecto a las expectativas del mercado, con respecto al reporte previo, el promedio de las últimas cuatro semanas también cae, lo que resta un poco la presión sobre el sector de empleo, que venía bien debilitado durante las últimas semanas, y durante el último trimestre, mostrando cierta indecisión, una mantención en la tasa de interés de un 6,7%, y así también ciertas dudas que venían suscitando un poco el temor de la desaceleración de Estados Unidos. No obstante, durante esta última jornada hemos conocido cifras muy positivas, tanto como lo podíamos ver el día de hoy, 1.1 en pedidos de fábricas mensuales correspondientes al mes de diciembre, 0,8 en bienes duraderos, excluyendo los de defensa, dato positivo de 0,8%, y durante el resto de semanas hemos venido conociendo PMI no manufacturero positivo, PMI de servicios positivo, de compuesto de market positivo, el cambio de empleo no agrícola, cifra por sobre las expectativas del mercado, lo que, como ya lo decíamos, resta un poco la presión, pero también el dólar tiende a ganar terreno por otras situaciones o por eventos externos, como lo pueden ser las dudas en torno al mercado europeo, que ha venido presentando ciertas contracciones en sus últimos reportes, como también en China, en el PMI de servicios de Caixin, 52 puntos por debajo del reporte previo, y la semana, como bien sabíamos, comenzaba con el PMI manufacturero de Caixin, 51.5 por debajo del registro anterior. Por lo tanto, hay ciertas situaciones que el dólar comienza a considerar de forma positiva o comienza a añadir de forma positiva, no tan solo por la recuperación que presenta Estados Unidos en términos macroeconómicos, sino que también un poco por la cautela que se tiene que tener en cuanto a nuevas intervenciones monetarias de otros bancos centrales, que se traduce entonces en una debilidad intrínseca para el resto de las monedas. Por eso que el dólar tiende a ganar terreno más de lo habitual, y es por lo cual vemos una ruptura del euro frente al dólar de la zona de soporte en 1.2060 durante esta semana, y pretende entonces buscar soportes en torno a la zona de los 1.19 inicialmente, de acuerdo a lo que viene mostrando el mercado. Vamos a hacer primero que todo una revisión a grandes rasgos de lo que ocurre en términos del euro dólar, con el impulso que venía mostrando durante el año pasado, desde la zona de los 1.06 aproximadamente hasta los 1.2350, y que nosotros hemos seteado un nivel de Fibonacci de acuerdo al impulso alcista para medir cuáles son los niveles de regresión que el mercado pueda llegar a tener. Y resulta interesante el 38.2 y el 50, en donde se pueden posicionar o pueden ofrecer soporte a las medias móviles de 50 periodo exponencial, que va en amarillo en el gráfico, como también la de 200, que va en rojo, la media móvil simple de 200 periodo, y que podría llegar a ser entonces una zona o un punto de soporte para el precio, considerando, como ya lo decíamos, la expansión o el impulso que ha mostrado el mercado durante el año 2020. Ahora, ambos niveles también representan zonas de soporte y resistencia a lo largo del tiempo para el mercado, por lo tanto, no dejan solamente de ser niveles Fibonacci, que están al aire, al voleo, como se dice en Chile, sino que también son referencias importantes para soportes estructurales que el mercado pueda llegar a considerar ante el movimiento positivo que viene experimentando el cruce durante los últimos 12 meses. Ahora, teniendo esto también en consideración, es por lo cual los niveles que nosotros podemos apreciar tanto en el largo plazo como en el mediano plazo resultan en positiva tendencia o expectativas que nosotros podamos llegar a tener sobre el dólar americano y de acuerdo, obviamente, a la reacción que la economía en Estados Unidos ha venido presentando, según los últimos reportes macroeconómicos. En términos de gráficos diarios, el primer desafío importante es en torno a la zona de los 1.19.20, 1.19, que es la zona de máximos que el mercado viene considerando desde agosto, o que considero entre agosto y noviembre. Por lo tanto, este punto viene a ser una zona importante e interesante de un primer apoyo, un primer objetivo en el recorrido bajista que hemos estado aprovechando, que hemos estado indicando. Obviamente, hay ciertas situaciones o condiciones que no podemos dejar pasar por alto, como lo puede llegar a ser la tendencia positiva que el mercado dibuja durante los últimos meses, la cual paso a señalar a continuación, y que puede llegar a ser considerada al día de hoy como una ruptura tendenciosa o inicial de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no dejaría de estar pendiente al cierre de hoy, de cómo el mercado cierra tanto hoy como mañana, si es que logra evidenciar una ruptura por sobre esta secuencia de mínimos crecientes que parece ser la ruptura de tendencia o la tendencia que el mercado viene dibujando. Podría llegar a ser esa la tendencia, podría llegar a ser a lo mejor esta la tendencia, que también hay buscado un apoyo en torno a la zona de soporte en 1.20.60. Eso es algo que ya estaremos revisando conforme avancen las jornadas y las horas para estar evidenciando si es que existe o no una ruptura de tendencia alcista para el cruce euro frente al dólar. En el corto plazo, para estar ya aprovechando ciertas ideas, hemos logrado determinar algunos puntos de resistencia y soporte, de resistencia inicialmente o al minuto para el mercado en gráficos de una hora. Están en torno a los 1.20, 1.20.20 inicialmente. Por lo tanto, cualquier testeo o cualquier intención alcista que el mercado pueda tener a partir de esta zona debería encontrar niveles de resistencia en torno a los niveles que hemos indicado y ir buscando una caída en su cotización. Si bien el RCI muestra niveles de sobreventa lo que llama la atención, creo que todavía no hay evidencias que puedan mostrar a lo mejor una recuperación de la cotización y por lo tanto el impulso bajista o a favor del dólar debería continuar durante lo que resta de esta sesión de día jueves 4 de febrero. Teóricamente, habíamos estado esperando al cierre de la jornada el día de ayer o lo que estuvimos comentando en nuestro seminario de seguimiento diario de los mercados. Esperábamos a lo mejor un movimiento alcista a partir de la zona de soporte que fuese a buscar niveles de resistencia o el 38.2 o el 50% para seguir buscando caídas, lo cual se anticipa en torno a la media móvil exponencial que actúa como una resistencia inmediata para el precio y podemos entonces apreciar los descensos que el mercado muestra esta mañana o a lo largo obviamente de las últimas horas de transacción. Por lo tanto, nos mantenemos expectantes a que la visita a la zona de los 1.19, 1.19.20 se concrete durante las próximas horas de transacción si es que el ánimo continúa a favor del dólar americano. Si es que también durante la jornada existen avances en torno a las conversaciones fiscales del plan de estímulos fiscales entre republicanos y demócratas puede también significar un cambio en la cotización del dólar ya sea porque el estímulo puede llegar a ser menor de 1.3 billones como lo comentábamos o si es que resulta tal cual como se propone o lo propone la administración Biden de 1.9 billones al día de hoy y que eso significa o se traduzca en una debilidad transitoria para el dólar americano. Recordando que nuestras expectativas durante el primer trimestre o al menos durante la primera mitad del año se transforman en expectativas positivas para el dólar americano como lo hemos venido comentando durante los últimos dos meses aproximadamente. Así que con esto nos quedamos estimados espero encontrarlos en un próximo video análisis por supuesto estaremos haciendo nueva encuesta a través de nuestro canal de Telegram al cual desde ya los invito a suscribirse y participar para que estén recibiendo ideas información de trading y por supuesto nuestros market update que publicamos todas las mañanas. Así que desde ya invitados que tengan un excelente día de día jueves y nos estaremos encontrando por supuesto en un próximo video análisis junto a Admiral Markets.